Abre las ventanas Dile mal pasado es un dolor Sin negar todo lo bueno que te dio Piensa en la alegría de vivir De tener de nuevo una ilusión Siempre hay esperanza Si el amor te alcanza Deja penetrar su luz Abre las ventanas al amor Sueña sin temor al que dirá Que quien dice sueño, sueño o son Se equivoca cuando se hacen diálogas Tienes que volver a sorprender Dale rienda, suelta la emoción Todo es más bonito Todo es infinito Al amar todo es mejor Abre las ventanas al amor Busca ser feliz una vez más Pídele a la vida otro color Que la vida si lo quieres te lo da Y de nuevo y sin ti confiar Haz lo que te manda el corazón Abre las ventanas Abre las ventanas No es para mañana Lo que puedas hacer hoy Abre las ventanas al amor Abre las ventanas al amor Pídele a la vida otro color Pídele a la vida otro color Que la vida si lo quieres te lo da Y de nuevo y sin ti confiar Y de nuevo y sin ti confiar Haz lo que te manda el corazón Abre las ventanas al amor Abre las ventanas Abre las ventanas No es para mañana Lo que puedas hacer hoy La vida guilt La vida Que la vida Te manda el corazón La vida